El ex delantero de Real Madrid pedía a Miljatovic dar una ligera ventaja al equipo blanco en la final de la Liga de Campeones de Europa del sábado contra la Juventus de Turín. Miljatovic recuerda su gol que le dio el título europeo al Real en 1998 frente al equipo italiano por 1-0. Yo creo que al Madrid se le dan un poquito mejor las finales. Aseguró a recordar que han ganado 5 sobre 5 en el nuevo formato. En Inglaterra el entrenador francés Arsene Wenger de 67 años en el puesto desde 1967 renovó dos años su contrato con el Arsenal, anunció este miércoles el club de fútbol rondinense, cuatro días después de haberse proclamado el sábado campeón de la Copa de Inglaterra. Tengo un buen grupo de jugadores y con algunos añadidos podemos tener más éxito. Estamos concentrados para intentar ganar el título, ese será nuestro objetivo, añadió el entrenador. En el deporte internacional Novak Djokovic superó con enorme autoridad al portugués Joao Sousa en tres mangas por 6-1, 6-4 y 6-3 para avanzar este miércoles a la tercera ronda de Roland Garros donde defiende el título. El serbio fue muy superior en todos los aspectos de juego y firmó su cuarta victoria sin perder sets frente a Sousa. El número 2 mundial jugó por un puesto en octavos contra el argentino Diego Shortman. Además del piloto italiano Valentino Rossi que la semana pasada tuvo un accidente de motocross afirmó este miércoles que está luchando para estar en forma este fin de semana en el Gran Premio de Mugello Italia. Rossi espera poder obtener la autorización el jueves para poder estar desde el viernes en los entrenamientos libres del Gran Premio. Y el Comité de Candidatura de Los Ángeles aseguró este miércoles que permanece enfocado en ser sede de los Juegos Olímpicos de 2024, después de que el Wall Street Journal informara sobre los planes del COI de otorgarle la cita a París y a la metrópoli californiana a los Juegos de 2028. El Comité Ejecutivo del COI tiene previsto reunirse en junio en Lausana para discutir si sería factible adjudicar los Juegos Olímpicos de 2024 y 2028 cuando se reúna en Lima en septiembre. Y los invito a seguirnos con más información deportiva en Twitter arroba todo deportes guión bajo pl.